¿Qué tal amigos? En este vídeo quiero mostrarles el proyecto que les prometí la semana pasada. Se trata de una vivienda que tiene cuatro habitaciones, tres de ellas en planta alta y una en planta baja, pero todas estas habitaciones cuentan con baño propio. Tiene un estudio, estancia con altura y media, cochera para dos automóviles, cuenta también con una terraza en planta baja, además de la sala con doble altura, cocina y comedor. Todo esto en 365 metros cuadrados de construcción y es para un terreno que tenga 13 metros de frente por 23 metros de fondo. El costo de la construcción de este proyecto sería de 4 millones de pesos o alrededor de 180 mil dólares. ¿Y qué les parece si ahora sí hacemos el recorrido por este proyecto? Vamos a comenzar con la fachada de la casa y personalmente este proyecto es uno de mis favoritos, de verdad creo que es una de las fachadas mejor logradas, sobre todo por el tema de combinar elementos curvos con los elementos rectos que normalmente utilizamos. Básicamente esta fachada tiene tres elementos principales, uno que tenemos arriba a la derecha que es la habitación principal de la vivienda, tiene dos ventanas, una que es la que nos da la ventilación de la recámara y otra ventana que es esta ventana curva que nos da más iluminación. Esta ventana curva realmente no es curva como tal, sería demasiado caro colocar una ventana curva, realmente son piezas rectas de vidrio que se colocan a diferentes ángulos que al final de cuentas es lo que nos da esta sensación de curva. A la izquierda tenemos este elemento de doble altura, en donde en planta alta vamos a tener la estancia que tiene realmente altura y media y en planta baja vamos a tener el estudio, en donde realmente este estudio está a medio nivel por debajo de lo que sería la entrada de la vivienda y justamente por ese motivo es que podemos tener esa estancia a doble altura en planta alta y el estudio con un solo nivel en planta baja. A la derecha tenemos la cochera de la vivienda que está enmarcada con estas dos jardineras a cada lado. Estas ventanas que tenemos en la parte de abajo son las ventanas que dan hacia la recámara que tenemos en planta baja, que bien puede ser una recámara de visitas, una recámara de servicio o simplemente una recámara que se pueda utilizar cuando alguien no pueda utilizar las escaleras. Y finalmente tenemos el elemento principal que es la entrada de la vivienda, que tiene dos alturas y media con este gran ventanal, lo que al final de cuentas nos da como esta relevancia al ingreso principal de la casa. Y ahora sí vamos a conocer el interior de esta vivienda. Lo que vamos a tener recién entrando a la casa es este vestíbulo que tiene dos alturas y media que es gracias al elemento que teníamos en la fachada. Gracias a eso es que tenemos esta doble altura y media. Y me llama mucho la atención este vestíbulo porque hay muchos elementos o muchas áreas que están interactuando con este vestíbulo como tal. Tenemos abajo a la izquierda esta ventana que da hacia el estudio de la vivienda que a pesar de que desde el vestíbulo esta ventana está en el suelo, realmente ya cuando lleguemos al estudio vamos a ver que esta ventana está a una altura convencional. Es simplemente una entrada de luz que tenemos y en la parte superior es donde tenemos la estancia con esa altura y media. Este otro elemento en color gris que tenemos recién entrando a la casa, prácticamente de frente, es un balcón que tenemos desde el distribuidor que nos va a llevar a cualquiera de las habitaciones de planta alta. Y conforme vamos caminando por este vestíbulo pueden ver la cantidad de opciones que tenemos para recorrer esta vivienda. Tenemos a la izquierda estas escaleras que nos llevan a planta alta, tenemos estas otras escaleras que nos llevan hacia el estudio que está en planta baja o en medio nivel un poco más abajo, tenemos estas otras escaleras que nos llevan hacia la sala y por el lado derecho tenemos todas las áreas de servicio, tenemos también la habitación de planta baja, entonces esto es algo que me llama mucho la atención de este proyecto que recién entrando a la vivienda tenemos una variedad de opciones a elegir para poder ir descubriendo la casa poco a poco. Y todos los arquitectos que me estén viendo en este video no me dejarán mentir que lograr eso en un proyecto es algo bastante complicado y es justamente algo que me gusta mucho de este proyecto que tiene todas esas opciones para ir descubriendo la vivienda. Así que vamos a comenzar yendo hacia el estudio que tenemos siguiendo estas escaleras que nos llevan a un medio nivel más abajo, damos vuelta aquí a la izquierda y finalmente llegamos a este estudio bastante privado que tiene estas ventanas hacia el frente de la vivienda pero también tiene esta otra ventana que era la que teníamos hacia el vestíbulo de la casa. Y como ustedes sabrán el tener un estudio en la vivienda es cada vez más necesario, me parece que sería el uso más adecuado para este espacio pero obviamente se puede adaptar a cualquier otra necesidad que se tenga por parte de la familia. Ahora regresando al vestíbulo vamos a ir ahora a la derecha y llegamos a la recámara que tenemos en planta baja donde tenemos esas ventanas en la parte superior y esta ventana vertical pegada al muro que nos da bastante iluminación para esta recámara. Como les había comentado puede ser tanto una recámara de servicio, una recámara de visitas o simplemente una recámara que alguien de la familia pueda llegar a necesitar utilizar en dado caso de que no pueda subir las escaleras. Cuenta con su clóset y su baño propio completamente privado. Por este lado tenemos este medio baño que le da servicio a toda la planta baja. Si seguimos caminando por este pasillo llegamos al área de lavado que tiene esta salida hacia el pasillo lateral justamente para poder llevar la ropa a colgar al aire libre. Y ahora sí regresando al vestíbulo vamos a ir a la sala que tenemos bajando estos escalones. Es una sala muy agradable gracias en parte a esa doble altura que tenemos pero también a la cantidad de espacios a los que podemos llegar a observar. Podemos ver un poco a lo lejos allá el comedor de la casa. Tenemos en la parte superior el pasillo que nos lleva a cualquiera de las habitaciones de planta alta. Tenemos por este otro lado las escaleras que nos llevan primero a planta baja al estudio y en planta alta a la estancia que les he comentado. Y también tenemos esta vista hacia la terraza techada que tenemos de este lado. Estos ventanales obviamente se pueden abrir para poder crear todo este elemento como un conjunto tanto la sala como la terraza y el jardín. Lo cual me parece que hace de la sala un espacio muy confortable y muy agradable. Es una sala bastante amplia. Estamos hablando de área completamente libre. Tenemos 5 metros por 4,60. Además de que gracias a que tenemos todas estas vistas a todos estos espacios hace que el espacio obviamente se sienta mucho más amplio. Un elemento que me parece bastante interesante son estas columnas que son necesarias para el tema estructural de la vivienda. Pero me gustaron tanto que hasta pareciera solamente un elemento estético o decorativo. Pero no es así. Realmente sí tiene una función práctica estructuralmente hablando. Y si nos vamos por este lado llegamos al comedor de la casa que tiene esa vista hacia el jardín de la vivienda, hacia la fuente que tenemos en la parte posterior y hacia la terraza cubierta que tenemos de este lado. Este comedor solamente cuenta con una altura convencional de 2,80. Y justamente ese juego de alturas de pasar por ejemplo del vestíbulo que tiene esa doble altura y media llegar a la sala que tiene solamente dos alturas y llegar finalmente al comedor con solamente un nivel hace que ese contraste genere de este espacio en particular del comedor un espacio muy acogedor. Gracias a que si lo comparas con el resto de espacios que hemos pasado hasta este momento se siente como un espacio un poquito más apretado y no porque sea pequeño el comedor o pequeña esta zona sino gracias a la altura que tenemos del techo. Por este lado tenemos la cocina de la casa y tiene esta ventilación e iluminación gracias al pasillo de servicio que tenemos a la izquierda. Y al fondo de la cocina tenemos esta entrada que nos lleva hacia esta área de servicio que habíamos visto en un inicio. Y la idea es que cuando vengamos cargando las bolsas de mandado ya sea que entremos por la puerta principal o entremos por esta puerta secundaria podamos llegar a la cocina sin tanto rodeo. Por este lado tenemos esta terraza cubierta que me parece muy agradable gracias justamente a que está completamente techada por una de las habitaciones que tenemos en planta alta la cual está pensada para poder tener reuniones al aire libre y poder juntar también la sala en caso de que haya bastantes invitados. A ver si vamos a conocer la planta alta de esta vivienda entonces regresando al vestíbulo vamos a tomar estas escaleras que nos llevan subiendo esta primera parte de las escaleras a esta estancia que tenemos con esa altura y media que les había comentado. Esta estancia de verdad creo que es una de las estancias más bonitas que les hemos mostrado hasta este momento en el canal gracias en parte a esa doble altura que tenemos en este espacio pero también a esas ventanas que tenemos hacia el exterior de la vivienda tanto las del elemento curvo que tenemos a la derecha como la del ventanal que tenemos a la entrada de la casa. Desde esta estancia podemos observar hacia el vestíbulo, hacia la entrada de la casa o si vamos por este lado podemos observar la sala. Subimos otro medio nivel y llegamos primero a este balcón que habíamos visto desde la entrada de la casa. Y por este lado tenemos este distribuidor que nos lleva a cualquiera de las habitaciones que tenemos aquí en planta alta al fondo están las habitaciones secundarias y al frente está la habitación principal pero en sí este espacio, este distribuidor como tal o este pasillo es por sí mismo uno de mis espacios preferidos de esta casa porque puedes ver prácticamente todo lo que está pasando en la casa desde la terraza que tenemos ahí en la parte de abajo obviamente la vista hacia la sala desde esta doble altura que me parece muy agradable. Este juego de plafones también que tenemos en el techo de la sala. Podemos observar también la estancia que tenemos de este lado atrás de estas columnas y de este elemento decorativo que tenemos ahí al centro. Tenemos la entrada principal por este lado y finalmente tenemos esta entrada de luz que nos elimina este pasillo. Y lo que tenemos al final de este pasillo son las recámaras secundarias y primero vamos a ver esta que tenemos aquí a la derecha la cual es una recámara bastante amplia tenemos este espacio para una televisión y para un escritorio donde pueden hacer las tareas, los trabajos que tengan los hijos. Por este lado tenemos el closet de esta habitación y finalmente en este lado tenemos el baño privado de esta recámara. Cruzando hacia el otro lado tenemos la segunda habitación secundaria que de igual manera tiene su espacio para la televisión, su escritorio. En este caso esta habitación cuenta con un walk-in closet y finalmente su baño privado. Y yendo hacia la recámara principal es cruzando este pasillo a un lado del balcón tenemos la entrada a esta recámara principal que es una recámara muy amplia. Realmente también habría espacio como para colocarle algún escritorio pero dado que tenemos ya un estudio me parece que no sería lo más adecuado. Tenemos básicamente dos ventanas una que es la que nos da la ventilación de la habitación y esta otra ventana curva que nos da más iluminación. Si caminamos por este pasillo llegamos primero a el walk-in closet de la habitación principal que tiene iluminación por dos lados primero gracias a este pasillo lateral y también por este otro lado tenemos esta ventana que nos da iluminación gracias a la jardinera que tenemos en planta alta. Y algo muy interesante también de este vestidor es que gracias a que está exactamente arriba del área de lavado que tenemos en planta baja podemos tener un ducto por el cual podemos tirar la ropa sucia y va a caer directamente en la lavadora que tenemos en planta baja. Si seguimos caminando llegamos al baño de la habitación principal y abriendo la puerta realmente vemos un espacio muy agradable solamente podemos ver los dos lavamanos que tenemos aquí a la izquierda tenemos esta jardinera que está cubriendo o tapando la vista del WC y por este otro lado tenemos tanto el jacuzzi como la regadera. Tenemos este jacuzzi que tiene esta iluminación. Cuando se piensa utilizar un jacuzzi o una tina en el baño realmente me parece bastante importante que todo el baño sea muy agradable de preferencia tratar de evitar la vista hacia el WC y creo que en este proyecto está realmente bastante bien logrado. Y amigos, espero que les haya gustado este proyecto personalmente ha sido uno de mis proyectos favoritos por bastante tiempo porque ya tenemos algún tiempo de haber hecho este proyecto y quería mostrárselos a ustedes y pues bueno, ya saben que si quieren seguir viendo más videos como este hay que suscribirse al canal picarle a la campanita para que puedan recibir la notificación cuando subamos un nuevo video y me ayudarían bastante si le dan manita arriba al video y pues bueno, de momento así era todo y nos vemos en la próxima. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!